Amigos y neufóricos, amigos y neufóricos Siempre es bueno, así como lo hicimos con los X-Files Darle un espacio a esta industria de las series americanas A esta industria de las series Ya que es un mercado, es una industria enorme, la verdad Muchas veces está mayor que la propia industria del cine No podemos negarlo para nada Y en este caso, es importante, sobre todo por los nombres que están ahí metidos en esta serie Titulada Vigil, pero ahí tenemos a Scorsese Scorsese, un grande de la historia del cine americano Tenemos a Mick Jagger, un grande de la historia del rock Y tenemos a Terrence Winter, un grande del guionismo en la televisión americana En las series Y pues lógicamente al tener estos tres grandes Y tocando el tema de los años 70 en Nueva York Cosa que pues Scorsese es maestro a la hora de hablar de esa época Todos lo recordamos Tener también, que es una historia que habla acerca del rock Acerca de la historia del rock Por su lado, pues por parte de Mick Jagger Y teniendo al guionista, lógicamente se antoja pues algo que hay que ver Algo que hay que checar Y algo de lo que tenemos que hablar Y pues aquí por fin tenemos el episodio piloto De esta serie vinil Protagonizada por Bobby Cannaval En el papel de un Richie Finestra Por ahí que la verdad Empezamos ya hablando como tal de la serie De este piloto Que este si es dirigido completamente por Por Martin Scorsese Un Scorsese que la verdad A nuestro parecer aquí en Cinefóricos Si le cuesta algo de trabajo a la televisión La verdad, sinceramente No podemos negar que su maestría A la hora de hacer cine No se puede comparar el trabajo en el cine Con el trabajo en la pantalla chica Porque pues obedece A otro tipo de concesiones Obedece a otro tipo de formatos Y obedece a otro tipo de formas De contar las historias También por otro lado No podemos negar Y eso lo hemos escuchado En muchas críticas Lo hemos escuchado en internet En los medios Que este episodio piloto De casi dos horas Y se siente Y digo para los que lo han visto Me pueden dar la razón Al momento que lo estás viendo Que lo estás disfrutando Tienes esa sensación Que se te olvida un poco Que estás viendo una serie Se te olvida un poco Que estás viendo El piloto de una serie Y da la sensación Que estás viendo una película Como tal en sí misma Porque la historia Como se nos está narrando Como se nos está contando Siempre se tiene la sensación Que va a llegar a un clímax Y que ese clímax Pues va a cerrar De alguna u otra manera La historia Lo cual pues si te deja Un poco como Con la sensación De que pues De que va a ir Entonces la serie ¿Por qué? Porque tenemos A los personajes Teniendo una problemática Por ahí Atravesando la problemática Y por ahí El final del piloto Pues llegando A una cierta resolución Acerca de la problemática Que pues Como en muchas películas Te la puede dejar Como un tema abierto O cerrado Pero si sientes Que estás viendo Una película como tal Y si la vemos De este lado Como una película Como tal Para la televisión Sentimos a un Scorsese Que le cuesta trabajo A la televisión Porque si se siente Porque lógicamente Al estar dirigida Por Scorsese Todo el mundo Estamos esperando Esos momentos Scorsese El momento Scorsese A la hora de Narrarnos una historia En los años 70's Con este tópico Del rock Y sobre todo Que si está muy metido Ahí A la fuerza Se siente muy a la fuerza Los tópicos De la droga Del sexo Del rock and roll Digo Escuchamos la palabra Escuchamos la frase Snifar Cocaína 48 mil veces A lo largo Del piloto Lo cual Nos hace pensar Que es una cinta Muy de este tipo De mostrarnos A los personajes Iniscuidos En el negocio Del rock Muy tirados Al vicio Tirados a la perdición Tirados al alcohol Al sexo A las drogas Etcétera Claro Si debe de ser así Porque la historia Del rock Nos ha contado Que normalmente Los que estuvieron En ese tipo De historias De este tipo De vida Pues si Tenían ese tipo De vida De vicios Pero si se siente A la hora De que Scroza Se nos está contando Esa historia Que por ahí Dijeron los guionistas Ok vamos a contar Una historia Dentro de este De este mundo De este mundo del rock Dentro de los setentas En Nueva York Lógicamente Tenemos que meterle Todos los tópicos Que ya sabemos Que va a tener La historia Que por un lado Pues lógicamente Puede que sean necesarios No podemos decir Que no son necesarios Tendrían que estar Porque son parte De la vida del rock Son parte De la historia Del rock Pero por otro lado Si sentimos Que Scorsese Los mete de una manera Como muy a la fuerza Si se siente Muy disperso Scorsese En su piloto Por ahí sentimos Que en muchas partes De las dos horas Que dura Hay mucho relleno Que tal vez Scorsese No se sintió Muy bien A la hora De estarlo filmando A la hora De estarlo poniendo En pantalla Lo cual Pues si le resta Bastante a la serie Una serie Que la verdad En cuanto a lo que es Ya la historia Como tal Y los personajes Como tal Pues tenemos Un personaje protagónico Que la verdad Lo hace muy bien Un personaje protagónico Que va Da para mucho El típico personaje Atormentado Con vicios Con problemas maritales Con problemas en el trabajo Con una empresa A punto de quebrar Adicto a la cocaína Medio loco Ahí Impulsivo Sobre todo Lo cual Si metemos Todos estos ingredientes A la cacerola Pues nos da El típico personaje Muy al estilo De Scorsese Que le gusta Que gusta De este tipo de historias Ahora Esto es malo Tanto tópico es malo No es malo Pero si le resta En cuanto a la originalidad Que pueda tener la serie Que la verdad Original no es Bien hecha La verdad 10 puntos Mis respetos Porque sabemos Que HBO Es uno de los grandes Canales En América Es una de las grandes Compañías Que hacen siempre Series Muy buenas De mucha Muy buena calidad Pero que son series Y aquí viene el punto Que tal vez Está muy del lado De todo lo que les he dicho De la serie No son series Muy comerciales No son series Que van a Tal vez Llevan mucho la atención De personas Que les gusta Juego de Tronos De Walking Dead Y todas las series Populares Y de gran De gran Objetivo masivo Que son Todas estas series No son series Que tal vez Les caigan mucho A toda la masa La verdad Porque son series Que tocan temas Que no son muy ágiles De contar Digo Son temas un poco Más sobrios Dentro del desmadre Que se puedan cargar En la serie Son películas Son series Que más bien Tienen como tinta De película De película Muy clásica Muy retro De película Muy Muy en estilo Documental Con mucha referencia Eso va a ser lo padre Para aquel que le gusta El rock Para aquel que le gusta La historia del rock and roll El nacimiento del rock El nacimiento del punk Toda esta historia Del metal De como inició el metal Led Zeppelin Etc La verdad La serie va a ser una delicia Porque lógicamente Al tratarse Y vamos a lo que trata la serie Al tratarse de un hombre Richie Finestra Que está al frente De una discográfica En los años 70 En Nueva York Que está tratando De sacar adelante La posible bancarrota De su discográfica Por ahí Tratando de encontrar Nuevos artistas Manteniendo a los A los actuales Hablamos de bandas Como Como Led Zeppelin Digo La serie tiene Un montonal De referencias A la historia del rock Que lógicamente Van a ser las delicias Del seguidor De este estilo de música De este género musical La verdad Scorsese un 10 Un 10 Recortado A que sinceramente En la pantalla chica No se le siente Con la misma libertad Lógicamente Que tendría En la pantalla grande Y lógicamente El formato de la serie Este hecho De no poder Desarrollar Los personajes De una manera completa En las dos horas Que dura el piloto Lógicamente Si a mí me la pones Como una película De Scorsese Y no me dices Que es una serie Primero Te la creo Porque si se siente Que es una película Como tal Segundo Yo si diría Que son personajes Muy poco desarrollados Pero si después Ya me explicas Que es una serie Pues entendemos Que los personajes Irán siendo desarrollados Poco a poco A lo largo De los capítulos Pues eso se entiende Por otro lado La ambientación De la época La verdad Es excelente Y no podemos Negar No podemos Negar Que el trabajo Sobre todo Al principio Mostrándonos Este grupo De amigos Desmadrosos Adictos a la cocaína Al desmadre A las mujeres Etcétera Pues si nos recuerda Mucho a la onda Esta que se traían En el lobo De Wall Street Aunque lógicamente Pues nada más Recordar que una cosa Es una película Y otra cosa Es una serie Pero si Tenemos Todos los elementos Scorsese Tenemos también Algo que va a ser Ahí interesante Checar en la serie Sobre todo En el piloto Las referencias Que hace el mismo Scorsese A películas como Taxi Driver Y a películas Como Goodfellas Ahí están las referencias Muy muy claras Por un lado A Taxi Driver En cuanto a lo visual Tiene por ahí Muchas escenas Que si se sienten Hasta de repente Calcadas De Taxi Driver A modo Lógicamente De referencia A modo de 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 tributo Y por otro lado Si tenemos referencias A lo que son Los personajes Las situaciones Las escenas A Goodfellas Están ahí Implicitas No podemos negarlo Hay que verla La verdad Si hay que echarle un ojo Por todas las personas Que están inmiscuidas En la serie Es una serie Que pues hay que seguir Hay que checarla Hay que tenerle paciencia La verdad Las series de HBO No son series Que vayamos a ver Misterio Acción Que nos pique Verla Y hay el otro El otro El otro capítulo No es así Ese tipo de series Son series Que por ahí Muchos la comparaban Con Batman Si son series Que se toman su tiempo Van poco a poco Contando la historia Dentro de que pueda ser O no Turbulenta Esta historia Si se van tomando Su tiempo Y es ahí Donde las series De HBO Son muy diferentes A todas las demás series Que podemos ver En todas las demás cadenas Televisitas en Estados Unidos Y pues amigos Unifóricos Esta fue la reseña Del capítulo Piloto Dirigido por El señor Martin Scorsese La verdad Chequenlo No se van a decepcionar Para la crítica Que decía Que es lo mejor Que ha hecho Que este capítulo Piloto Película Y entre comillas Que ha hecho Scorsese Es lo mejor Que ha hecho Desde los infiltrados La verdad No podemos quitar De la vista Lobo De Wall Street Si es un gran trabajo De Scorsese Pero sin duda alguna Hay muchos puntos En el piloto Que si se sienten Muy rellenados A fuerzas Donde Este relleno A fuerzas Se siente que Scorsese No estaba tan a gusto Al momento de estar Detrás de la cámara No podemos negarlo Amigos Unifóricos Seguimos hablando De series Unifóricos